Hacemos una reposición y venimos con la primera suerte de Pedro Pichos. Con Leo Messi a la cabeza, el capitán, y este es el recibimiento. Con Leo Messi a la cabeza, el capitán, y este es el recibimiento. Con Leo Messi a la cabeza, el capitán, y este es el recibimiento. Otro centro, pero otra vez Calender respondiendo con tranquilidad Paso Joseph, toco para Entonces se fue Joseph y se fue Corríganme si estoy equivocado Tony, pero es el primer remate a largo de Calender Sin trabajo, pasada de Gustavo Qué buena oportunidad Atención para Charles, se va a animar de surta Llevado a potencia pero Atención para Leo Atención, el siempre Matema Voló Calender Como le quedó Celsky y Tony Carri Si, se tiene que ver mucho más Celsky producto también te sabe Si, la anticipación de Afol Allemán para el descuento Allemán, Calender de nuevo A ver, ya tenemos que ver Celsky tiene que ver Celsky Venga para dentro Hacia dentro Que buena pelota de Leo Para Jordi Alba Si Lo fue a buscar Crevanski Que la pida Tiene Messi León 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 Falta Leo Messi De Westwood Y me lo van a pintar de amarillo aquí A Westwood Que no es así 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 El 1 de Inter-Baaby El 1, ¿no, Toni De Inter-Baaby? El 1 de Inter-Baaby Él se cuesta El 0 de la playa El 0 de la playa Calender Que hoy no ha fallado Por arriba Calender Vienen dos cambios Ya van caminando para cambiar ese Diego Gómez. El 3º. Campana. El 4º. El 4º. El 4º. El 4º. El 4º. Cantuana que aguanta. Campana. Campana. Campana para Leo. ¡Leo Messi! ¡Vano a... ¡Fue a buscar a Leo Messi! ¡Campana que la aguanta! ¡Campana! ¡Ay, campana! ¡Y con Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Vano a...